La tuberculosis se transmite cuando un enfermo tose, estornuda o escupe. Existen diferentes formas, la más común es la tuberculosis pulmonar. Se debe pensar en tuberculosis en una persona que tenga tos con espectoración por más de 15 días y el tratamiento es gratuito en todo Colombia. ¿Qué es un caso de tuberculosis? Es todo paciente que tiene tos con espectoración por más de 15 días, puede tener hemoptisis, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y hay tuberculosis extrapulmonar que no produce tos. ¿Cómo diagnosticar la tuberculosis? Se puede diagnosticar mediante baciloscopia seriada, cultivo y pruebas moleculares. ¿Qué cosas no se deben olvidar al utilizar el protocolo? Al confirmar un caso de tuberculosis en cualquiera de sus formas, se deben hacer las siguientes acciones. Primero, notificar al sistema de vigilancia, canalizar al paciente para su instricción en el programa departamental o municipal del tratamiento, asesorar para prueba voluntaria de VIH, asegurar el uso de tapabocas durante la primera fase de tratamiento, realizar pruebas de sensibilidad a los medicamentos antituberculosis, buscar las personas contacto que viven, estudian o trabajan con el paciente para evaluar si tienen síntomas. La búsqueda de contacto se debe repetir en el periodo en el que el paciente recibe el tratamiento. Dirección de Vigilancia y Análisis de Riesgo en Salud Pública Para mayor información en www.ins.gov.co Instituto Nacional de Salud